Música Hola colegas, acá estamos de vuelta en Resident Evil 0 Vamos a continuar con este let's play, vamos por la parte 6 Y bueno, mi nombre es Lai, para los que no me conocen Y acá estamos después de como 2 horas, casi 3 horas después de la parte 5 Voy a seguir con esto Y como ven, se le buqueó el pelo a Rebeca Está como pelado, no sé por qué Tiene el pelo rapado parece Bueno, vamos a continuar, vamos Oh, qué es eso, ahí en cuchillo, otra vez yo ni en pedo pienso agarrar el cuchillo ¿Qué es esto? Ah, la cinta, no me importa Oh, sí Sí, debería de agarrarla Debería de tener al menos una para guardar en la próxima cosa que me encuentre ¿Qué es esto? Ah, es un arpón, ¿verdad? Seguramente lo voy a necesitar A ver, cambiamos a este Tú te agarras la munición de la escopeta Vale, ahí está, tú te agarras la munición de la escopeta Veamos, ¿qué tenías tú? Voy a poner esto en la mano Ok, tenés munición de escopeta, tenés esto Y ella Se podría llevar igual la Ah, pero no tiene salud Uy, de ella Uy, mierda, qué fue eso No, no me voy a llevar el arpón Ya sé dónde está Si lo necesito Debo volver acá Oh, pará, ¿y ahí? ¿No puedo entrar acá? Movete No, acá no puedo entrar Bueno, voy a usar a Billy Vamos con Billy Tiene la escopeta ¿De dónde debo ir? Ah, por aquí Vamos Billy, tú delante Pérez el hombre con el gran cañón Eh, me lo voy a hacer ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Por ahí no puedo ir O no, juegas que necesito el gancho acá Creo que tengo que subir ahí O no Acá no toco nada Toco, toco No, no pasa nada acá Necesitaré el jodido Lo gancho A ver Ah, no, no Para acá Listo Eh, ¿y eso es otro puñal? ¿En serio? ¿Por qué tantos puñales? No puedo recoger ¿Por qué tantos puñales? Yo no voy a usar un puñal Ni en pedo Vamos Yo en En ningún recién nivel así de estos Con las cámaras así Ninguno usa puñal A menos que me quede sin munición, claro Pero como lo estoy jugando fácil Dudo que eso pase Creo que oí algo Ah, me acordé de algo Me acordé de algo Que me dijeron Cierto Que en este juego Supuestamente hay arañas enormes También Yo recuerdo que en el 2 Yo que yo en el Resident Evil 2 Ya me lo pasé todo Oh, repro, viste Yo así Lo aclaraba con las dudas En el Resident Evil 2 Que yo lo había jugado hace un tiempo Que fue por eso Que yo me puse a jugar Resident Evil 2 Que me dieron ganas de jugarme Todos los antiguos estos Eh Y yo cuando estuve jugando Resident Evil 2 Me acuerdo en las alcantarillas Me encontré Con las arañas Que incluso lo había grabado Y ahora estoy en una alcantarilla Y me acordé de eso Y que me Ay, la puta Me caí todo con la pisada De la El helado El hedor De estas aguas de desecho Es tan intenso Que no se puede soportar Es una Clobaca horrible Tengo una escopeta, eh Ojo arañas Que tengo una escopeta Au Vamos Me quedé de rascar Y me dolió Me clavé la uña en el ojo Au Vamos Eh, para, para, para Por acá no hay un camino ¿No hay un camino acá? ¿No? Parece como si sí Bueno Sube Subí las escaleras Y no Me quedaría abajo Bueno No me apareció ninguna araña Hasta el momento A ver No estoy jugando con una guía Ahí ahora, no O sea, la guía La había agarrado antes Nomás para ver Que carajo es lo que tenía que hacer en el tren Pero ya No tengo ni idea No seguí leyendo Oh, esta es la mansión La mansión La mansión es donde inició todo ¿Qué mierda es ese? Doctor James Marcus Uy, nos están viendo Llegando a serio esta gente La chica es Rebecca Chambers Una novata a un miembro de STARS ¿Qué es la nueva? No son mis nombres ¿Está vivo el tipo? Tenemos una minuto de silencio Para reflexionar sobre el lema de nuestra compañía La evidencia tradisciplina La disciplina trae unidad Ah, es una grabación La unidad trae poder Y el poder Trae vida Fui yo el que contaminó la mansión con el virus T Y evidentemente El tren De Umbrella Ese sé quién es Pero no recuerdo su nombre Ese sale En la película de Resident Evil De Generation Sale Pero no me acuerdo el nombre No lo dijeron todavía encima Sé quién es O lo recuerdo Pero su nombre No me lo acuerdo ¿Lo revivió? ¿Lo revivió Marcos? ¿Tienes que se encargaron de ellos? ¿Qué es lo que se encargaron de ellos? Albert Wesker y William Birken Bueno, el que mató a Marcus fue Wesker Que en el Resident Evil 5 Que yo también le hice el play Lo muestran Que estaba Jill Valentine Y Chris Reff Y estaba buscando a Albert Wesker Y de repente se encuentran Con Marcus y el otro Y bueno Lo matan Ya Bueno No tengo ni idea Dónde me iban a ir ahora Esta es la mansión Pero un poco distinta Al Como me lo recuerdo En el Resident Evil Remake Es algo diferente Oh De acá es donde vengo Vamos a agarrar la hierba esa Con esta Que no tiene nada Sí Por favor Tengo espacio para una más ¿Verdad? Sí Listo Ahora la combino Listo Ya estamos Cambiamos de personaje Vamos Vamos y por aquí Vamos puerta por puerta Vamos a empezar por alguna Porque La mansión parece que es grande No sé si tengo mapa No me fijé encima Tengo ganas de viciarme Toda la noche A esto Total Como no ocupa nada De espacio Los videos Porque se habla con Camtasia Que no pesan casi nada Los videos Es genial ¿Viciarme? Grabar hasta la parte 10 ¿Quién sabe? Hay un espejo allá El tema es que también Quiero grabar de TF Si no voy a subir demasiado de esto También quería grabar Fallout y Tomb Raider No sé si lo voy a hacer Pero hoy Habría que grabar Al menos una parte más de esto Y grabar Una o dos partes de TF Luego Y después Quizás Grabar otra cosa No sale ni una gota del grifo Probablemente estará roto Ahí hay una planta Acá hay otra planta Y hay gasolina Pero no me interesa Esa puerta se está moviendo Creo Sí O es solo el efecto No, no quiero agarrar Esa mierda No Bueno Es solo un baño No pasa nada Vámonos ¡Ay la concha! ¡De tu madre! ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué es esa mierda? Es una puta momia ¿Qué es esto? ¡Ay no, no! ¡Ayúdame, pendeja! ¡Ayúdame! ¡Acocha tu madre! ¡No veo una mierda! ¡Ahúdame, pendeja! ¡Ahúdame, pendeja! ¡Oh, fuck! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abrí la puerta! ¡La concha tuya! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Te va a violar! ¡Eh, el otro está cargando! Carga tranquilo Carga tranquilo, dale No hay problema Te esperamos ¡Uh! ¡Puta madre! ¡Cambió! ¡Ah! ¡Date la vuelta! ¿Qué carajo soy hoy? ¡Ya no tengo ni puta idea quién soy! ¡Ay! ¡Está re hardcore, el hijo de puta! ¡Date la vuelta! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Lo mató, lo mató, lo mató! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Parece que iba a explotar! ¡Qué mierda! ¡Lo voy a hinchar si me voy al carajo! ¡Qué mierda era esa cosa! ¡Le metí como tres o cuatro escopetazos! ¡Le metí cuatro! ¡Y seguía de pie! ¡Mirá! ¡Casi me mata a la mierda! ¡A la mierda! ¡Vamos a agarrar las plantas! Supongo que estará muerto ya ¡Dep! ¡Ah! ¡Pero es cierto que esta no puede! ¡Pará! ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Porque Billy no puede mezclar las plantas! ¡Vamos a cambiar! ¡Listo! Agarro la planta ¡Yay! ¡Le debí haber tirado un coctel Molotov! A ver si aún no se la mataba de una ¡Siempre me olvido los cocteles de mierda! El próximo de esos que veo ¡Le lanzo un coctel y a la mierda! ¡Listo! ¡No voy a curar a Rebeca todavía! ¡Y no me voy con la escopeta! Bueno, quiero gastar más balas de momento Voy así Espera, empezamos Y el primer monstruo que me encuentro Uno de esos en la mansión, ¿eh? ¡Hala mía! Espero que no Encontrarme con otro tan pronto Ok Ok, una puerta ¡Entra! ¡Entra! ¿Qué onda? Está cerrada La puerta está cerrada Pero no parece que haya Ninguna cerradura La parte de arriba Tiene que grabar la imagen de un reloj ¿Y qué dice? ¿Se abre a una hora? Se abre a las dos en punto, ¿viste? Tiene que grabar la imagen de un reloj Bueno No puedo entrar acá A ver si tengo mapa Ajá De ahí a donde vengo ¡Hay un guardado! Y mirá, no lo he visto Vale, voy a volver Voy a volver ahí Vamos No había visto que había un guardado ahí ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se mutó, mutó! ¡Corre, corre, corre! ¡Abriste! Son zombies normales Y de repente se transforman ¡Qué hardcore está esto! ¡Por acá está la... ¡Acá! ¡Oh! ¡Mirá, te lo que hay acá! ¡Abriste la munición con... No, pará! ¿Cuánta munición tiene esta? Noventa y seis Y mi aliado Cuarenta y cinco Vamos a agarrar con él entonces la munición Agárrala Ahí está Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a... Cambiar Ahí está Curamos Agarramos la cinta Mezclamos las cosas estas Listo Ya está Y lo guardamos Ah, una cosa es que me he notado Que no tiene baúl este juego O sea No hemos encontrado ningún baúl desde que empezamos O sea Usualmente suelen estar al lado de la máquina de escribir Y... No hemos encontrado ninguno Y encima Tenemos menos Eh... Espacios en el inventario Que el resto de los recién niveles Vale, abri una puerta Y tal Después de esto podemos subir arriba Una puerta doble Uh... Yo no abriría las dos puertas Abriría una sola, viste ¡Oh! Me cago en la puta ¿A dónde vas, imbécil? ¿A dónde vas? ¿Por qué no disparas? ¿A dónde vas, imbécil? ¿A dónde vas, imbécil? Murió ¿Saben qué creo? A ver Si yo aprieto R1 Camina ¿Por qué? Sí, siempre aprieto eso y camina ¿Por qué mierda? Se supone que debería de... A ver Si yo Pasivo Que no ataque A lo mismo Apreto esto y camina ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda? ¿Tiene que ver con los controles? Pero si yo supuestamente tengo control para... O sea, no puedo manejar al otro personaje Venía Que me chupen Como que se lo coman Vamos por acá Hay una puerta y creo No sé qué mierda es eso Tengo más munición Voy a agarrar la voz, Billy Agarrar la munición Agarrar la munición Listo Agarrar 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 El moto la voy a agarrar con esta Listo Por aquí No veo nada No veo los platos Nada más Vamos por acá El armario No puedo abrirlo Tenemos un zombie ahí ¿Qué pisé? ¿Y este? Vamos a escalar Bueno, vamos a ver Que hay acá en la puerta de atrás Si es que es una puerta esta mierda Creo que es una puerta No, está cerrada Está cerrada En la puerta hay un dibujo Dibujado de un fuego Hay que prender el fuego Al fondo de la encimera Hay varios utensilios de la cocina Esta debe ser la cocina No me digas Vamos por allá Vale, ¿pa' dónde voy? Yo voy para acá Tú voy para allá Agarrar No estaría mal, ¿eh? Pero lástima que Por ahí no voy todavía Tenía que jugarlo de a dos esto ¿Sabes qué hermoso sería? Estaría lindo Jugarlo de a dos Después de todo el juego No asusta mucho, digamos Oh, mierda No, no vayas No avances No avances Oh, qué bonito ¿Murió? ¡Romeca! ¿Qué es esto? Coger estatua negra Es un estatua negra Uy, esa mosquita Voy a ir en la escalera Así que me llevo hacia la luz Hacia arriba Tenemos gasolina Y tenemos ¿Qué es eso? Una escopeta Uy, ese estatua espacio ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Combinar Esto, esto es toda negra ¿Qué mierda es esto? No, combinar no Bueno, no sé si tengo que combinarlo Después con algo Porque parece que falta la cabeza Bueno, aquí tanto esto Con una sola ala No sé si tendría que combinarla En la otra Hay un pequeño agujero En la parte de atrás ¿Sabes lo que dice eso? Bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Creo que a la cinta La debería tirar la mierda Todavía no Si encuentro algo Que necesite Esto se la tiro Esto sí Esta mierda No las puedo No las No les puedo sacar La munición que lleva adentro Me gustaría Quitarle la munición Que lleva adentro ¿Viste? No tirarla así Con toda la munición Y me agarro esta Que se vea más hardcore Oh yeah Ahora sí Y sí que lleva munición Esta cosa Oh yeah Vale Rebeca se encarga De los chiquitos Y Billy de los jorandotes Vamos arriba Sí, las escaleras Yeah Vale De la estatua yo había leído En la guía Recuerdan que en la parte Anterior Creo que fue Lo había mostrado O sea Mostré la guía Un segundo Y había Lo que tenía que ver Con la estatua Vale Acá no podemos volver para atrás Esto no hay nada Oh cabrón What the fuck What Es la primera vez Que dispara el infeliz solo Y se le ocurre Gastar la escopeta O sea Desgraciado de mierda Cuando te Cuando necesito tu ayuda No me disparas Y ahora que estás al pedo Ahí disparaste No sale De atrás No sé si se habrá levantado Pero por qué gastaste La puta escopeta Por qué Yo creí que no iba a disparar solo Hijo de puta Cómo me cagó Bien Dale Tú encárgate de atrás Que yo Eh Parece que viene muy cargado Y adelante Voy a Yo me encargo de este Toma un miordo Te gusta el fuego Mi negro No No voy a gastar otro Me lo voy a guardar Billy tuna Billy tuna Tú pa atrás Pa atrás Billy Pa atrás Decime Calmero Que el escopetazo Que él disparó Era porque quería matar Alguien que estaba atrás Por favor Decime Que al menos eso Porque si fue al pedo Listo Me levantó Por favor Si me quedé Se levantó Sí ¿Verdad? Eso parece Puta ahí tiró en el piso La concha Su madre Se levantó Hijo de puta Parale Eso Eso Willy 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 Mierda Me ayudaste Y el de atrás También me ayudaste Sí Gracias Pero hasta te va A la escopeta Hijo de puta Pero bueno Gracias Bien Bien Ahora está bonito Ahora me está ayudando Ahora el fin Despertó del coma cuatro En el que estaba el imbécil Y ya me está ayudando Combinar Listo Ok Vamos Oh wow Vamos a ver Y ambos tenemos cosas Vamos a poner acá Primero a ver Vale Hay una puerta aquí Acá hay una puerta ¿Qué hay del otro lado? Ahora vamos a ir a la puerta A la mierda Luego voy por el otro lado Porque quizá esta puerta Está cerrada Y me cagaba ¿Viste? ¿Eh? No lo sabía Ya sabía La puerta Ah no No sabía nada Bueno O sea que Del otro lado Estaba cerrada ¿Qué había del otro lado? Qué puerta vieja What? Ok Esto es del lado De la mansión Esto creo que Arriba de la mansión No voy a ir a baño acá Todavía Por aquí No sé que tan largo sea el juego ¿Ya cuánto tiempo Voy de juego? Que faltarán Dos horas más de juego Acá no había nada Yo creí que había un pasillo Acá que continuaba Este otro lado Mirá como me cagó Solamente plantitas de mierda Bien bueno Yo me voy por acá ahora Como me cagó Yo sabía Como me cagaba acá O me cagaba del otro lado Porque me terminaron cagando igual Como me transpiran las manos Bendita sea Siempre voy a jugar con el joystick Me transpiran más parece Bien Esta puerta está cerrada Seguramente Están hasta la estatua Que no quieren que pase ¿Por aquí qué hay? ¿No puedo ir por acá? No está cerrado El camino Bien Por ahí no puedo ir Evidente Y ya tengo que hacer algo Para que las tatuas se abran Acá hay una puerta Ahí una nota ¿Qué hice? Normas para empleados Objetivo del centro de formación Este centro verá el nacimiento De una nueva generación de empleados Eh pará ¿Ustedes están viendo mi mouse? Eh Estaban viendo mi mouse ¿Verdad? Porque yo veía el mouse Sobre la ventana Y como está grabando con pantalla Se vuelve que sigo Estaban viendo Mierda No sé cuánto tiempo Estuvo el mouse ahí No lo noté yo Este centro verá el nacimiento De una nueva generación De empleados Modelos que servirán A la corporación Umbrella Solo los mejores empleados Con independencia De su sexo, raza y credo Podrán superar Oh el credo Podrán superar La estricta y rigurosa formación Que les espera Y serán ellos Los que se convertirán En futuros líderes De la corporación Umbrella Esperamos con ansia Sacar todo lo mejor De nuestros empleados Directrices del centro de formación Disciplina Obediencia Unidad Estos tres valores Son los principios básicos Que todos los empleados De la corporación Umbrella Deben observar En nuestra ley máxima No se deberá olvidar nunca La entrega Al proceso de formación Acabará llenando de honor Al candidato Y a la misma corporación James Marcus Director de la corporación Umbrella Administración del centro de formación Se ha conseguido Normas para empleados Bien A ver Billy Vení Rebeca Que te quiero llenar de honor Eh digo Vamos Vení Rebeca Ah le diste toda la vuelta Acá voy a ver a Victor ¿Qué es esto? ¿Qué es por acá? Uh Es como un Como un coso Como es de 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 conferencias Oh Vengo a hablar Ante todos Acá La mierda Umbrella Está ahí Salida de emergencia Bloqueada Se necesita el disco Del sistema Para desbloquear los cierres Oh le damos una patada Y listo Sonaba una alarma Viste Y nos lanzaban gas lacrimógeno Y nos vamos Hay algo ya Al grilla Oh un munición de escopeta Quiero eso Che eso no es una caja ¿Qué es eso? ¿Un parlante? No le quiero es un parlante Parece una caja de Seguridad ¿Qué hay acá? No Es un cuadro De un grupo Comiendo en un salón Todos se miran Entre sí ¿Qué es esto? Oh una máquina Escribir Qué bonito Vamos a agarrar Todo esto Porque es la que tiene Menos munición Ahí está Ahí está Agarramos esto Y guardamos Sala Conferencia Sí Yo sabía Listo Ok ¿Cuánto tiempo Vamos grabando? 28 minutos No estaría mal Dejarlo aquí Creo ya Sí Se agravé Creo que mejor Lo voy dejando aquí Para ir dividiendo Voy a dividir los capítulos Por media hora Más o menos Como mucho Así que faltan 28 minutos Por dos minutos más Creo que mejor lo despido aquí Así que bueno Nos vemos en la próxima Gracias por ver Esta parte de Resident Evil 0 Voy a continuar grabando Un poco más creo Me están viciando Son como las 10 de la noche Son ya Pero quiero seguir Me da igual Así que bueno Nos vemos Y adiós Come on Freaky Te ped Cho Remству Lo Lo Tengo Lo 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 ¡Suscríbete!